Con vacacajadas, aquí dos o tres familias. De Pomeker. Texto 1x1. De no tener que dar, sobre nuestras nubladas colinas, de los vencidos, quien, quien fuera explorador, al fin, dulcemente, de las olas, que calor hace. Que en otra mano apoya su fatiga, que estás llena de arrugas, abierto está el erén, llévome a lejanas tierras, y todo el día. Las casas y los pastos, que te está esperando, la patria tierra, que no siempre, produce el son sagrado, así dice amante el joven. Tiene unos guantes, al fin llegó hasta la orilla, enciendo un cigarrillo, ya sin reconocernos, y la inspiración la arranco, estoy buscando una escafandra. Nadie puede durar tanto, que desdeño cambiar con los reyes mi estado, y con inquietudes, entonces, vámonos dijo él, el sonido claro, del huérfano desválido. Yo solo ansío, al pie de tus altares, que tu adormidera arroje, de embriagador letargo, sin sentido quizá para las nubes, de cristal tembloroso, y abierta ya a lo lejos, cual las aves del viento voladoras, sobre esas miserias inmenso, se retrocede con seguridad, y me sigo interrogando. Hecho de amor y solo como un hombre, con el rostro rodeado, en nombre de la selva, dan color a las calles de Londres, ser siempre viva, talía, con el ansioso labio no provoca, convertidos en bestias, a un metro del alpiste, en la comedia intensa del intenso sentir. En ese caso para el gobierno, las flechas hieren, en el refrigerador, ni engañar su previsión, recordad los patriotas ilustres, aspirando el aire cálido. Apuesto a su sonrisa en el juego de pócar, y sus pasen, ni en los libros prestados, del brazo de su novia, la galana. Que en la mañana azul no se precisa, creo que lo sabías, y se llenan de fósforos a cada paso, del sagrado refugio, jubilosa. Fue al alba, temer, Juan Bautista, tú no puedes, pareja que hablaba, de lo que estoy, yo de la tumba en el helado seno. Un pájaro vivía en mí, mi mano de viejo que débil golpea, a mayores tareas, se compensan, y cede mi amargura, nada te turbe. Porque al primer fracaso o desperfecto, arista débil que arrebata el viento, las albas tú en sueño complaciste, mezclan una dulcísima armonía, y siempre siempre. Con barro sus heridas del gorgojo, regla su transcurso la dulce hora, he pasado toda la noche sin dormir, viendo, sentir que muero despierto. Fin. Texto generado por. Textos en español.